Vamos de inmediato con el fiscal general de la República, Tarek William Saad, a esta hora, 11.50 minutos de la mañana. Tiene información importante que comentar con todas y todos nosotros. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos esta obligatoria mascarilla. Mascarilla hoy, 12 de octubre, para el Ministerio Público un día de trabajo, un día de lucha, de batalla, de directorio con nuestro equipo. Y obviamente también un día para informar, para comunicar en tiempo real las acciones que este Ministerio Público realiza en pro de la justicia, en pro de la paz, en pro de los derechos humanos de nuestra patria. Y el día de hoy, particularmente, vamos a hablar, vamos a comunicar acciones que hemos venido realizando, pronunciamientos, en torno a un caso realmente escalofriante, totalmente repudiable, que ha merecido de manera unánime el rechazo de toda la patria venezolana, de todo nuestro pueblo. Y tiene que ver concretamente con la vil ejecución extrajudicial, el vil asesinato, por parte de grupos armados, tercerizados, pero vinculados de manera orgánica y estructural al gobierno criminal y terrorista que lidera el uribismo con el subpresidente, como él mismo se ha autonombrado, Iván Duque. Porque el propio Álvaro Uribe ha dicho que el presidente de Colombia es él, en medio de la creación y de la construcción durante décadas, no sólo de un narcoestado, sino de un estado terrorista, fallido totalmente. En donde, por donde usted evalúe y observe, más allá de la mascarada de viajes a Washington, de una diplomacia fallida, totalmente vinculada al delito, Colombia lo han convertido, desgraciadamente, a pesar de ser un pueblo noble de artistas, de poetas, de gente culta, de gente noble como pueblo, como nación, la oligarquía lo ha convertido, lamentablemente, para Venezuela en un vecino que siempre propicia acciones negativas, acciones contrarias a lo que es el derecho internacional, visto de todas las formas y maneras. Un vecino que promueve desde ese territorio hacia nuestra nación, violencia, narcotráfico, paramilitarismo, crimen organizado, de hecho, delincuencia común de la peor calaña, como la que pudimos ver en algún momento, no sólo en la cota 905 y en otros lugares de la geografía nacional, particularmente en estados fronterizos, sino la modalidad, por ejemplo, del secuestro exprés, de raptar una persona totalmente rendida, desarmada, y luego esta aparecer picada al peor estilo de las casas de pique, que en Colombia, obviamente, por parte de estos grupos que estoy denunciando, criminales, paramilitares, vinculados al Estado colombiano, históricamente, que asesinaron hace décadas a líderes históricos como Gaitán, a senadores, a gobernadores, a todo lo que implicó una generación de relevo desde la izquierda democrática revolucionaria colombiana, como la que militó en la Unión Patriótica. Se habló del exterminio de más de 5.000 personas vinculadas a la Unión Patriótica, que fue un proyecto que se dio en esa nación producto de una pacificación fallida también. Allí murió una juventud realmente digna de esa nación, donde incluso cayeron también personas que fueron electas a cargos de elección popular creyendo en esa pacificación. Pero a partir de allí, también un segundo intento de pacificación fallido, bajo la sombra de Juan Manuel Santos, a quien le dieron el premio Nobel de la paz. Imagínense ustedes que, a partir de allí, han muerto más de 1.000 excombatientes de quienes decidieron rendir sus armas a objetos de exterminar a su propio pueblo, a su propia nación. Cifras hablan, de manera moderada, en algún momento, de 6 millones de desplazados internos en Colombia, producto de la guerra del Estado oligarca colombiano contra el pueblo. El asesinato de los mejores activistas de derechos humanos, de los mejores líderes comunales, de los mejores líderes agrarios, de los mejores dirigentes emergentes con ganas de querer gobernar en favor del pueblo, han sido asesinados brutalmente en Colombia por el sector más extremista que en América Latina podemos nosotros conocer para convertir la política en un baño de sangre, en un cementerio. Si vamos a hablar de derechos humanos, de organismos multilaterales que vigilan los derechos humanos, llámese Naciones Unidas, llámese OEA, llámese instancias como la CPI, etcétera, podemos concluir que en Colombia, aparte del terrorismo de Estado, ha reinado la impunidad absoluta. Y ese proyecto de destrucción interna de Colombia la han sufrido los venezolanos en carne propia, en Venezuela, pero también en Colombia, que es lo más grave. Y hablaremos con cifras sobre este tema, porque hace apenas unas horas ha ocurrido un nuevo caso de violencia extrema contra venezolanos que han emigrado de Venezuela como consecuencia obvia, quién puede negar o dudarlo, de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y Europa contra nuestro país. En detalle me voy a referir al asesinato de un niño, de un niño y de un adolescente venezolano ocurrido el pasado 9 de octubre en el casco urbano del municipio de Tibú, norte de Santander. Si son tan amables los periodistas y técnicos que nos acompañan, yo quisiera que mientras estamos acá conversando se vea el video, por favor, el video en donde se detalla claramente como en un almacén estos dos menores de edad presuntamente hurtan una mercancía cuyo valor pudiera ser insignificante totalmente. y mientras ello está ocurriendo un sujeto criminal como los autores materiales del hecho los está grabando y mientras los está grabando los está difamando señalándolos inclusive e instigando a que los mataran porque ahí él decía bueno vamos a entregarlos a las autoridades aparecen atados de manos los dos menores de edad venezolanos para que no aparezcan muertos en la vía como efectivamente aparecieron muertos. estamos viendo imágenes de ese brutal hecho que ha conmocionado la opinión pública nacional e internacional pero que para las autoridades colombianas cosa que no nos asombra no existe porque si para sus propios con nacionales no ha existido justicia obviamente ellos dirán que estos dos niños venezolanos son menos que objetos menos que bestias de carga que no merecen justicia pero aquí la estamos reclamando y la vamos a reclamar en todos los organismos multilaterales internacionales que tienen que ver con el tema de derechos humanos porque acusamos directamente al gobierno de Iván Duque de estos dos asesinatos que se suman a una serie de crímenes que voy a detallar a continuación como bien mencionaba los menores fueron retenidos ilegalmente tras ser acusados de hurto en un almacén en el marco de la detención en comillas detención como dije los jóvenes fueron grabados atados se observa a un hombre de la comunidad manifestando que los jóvenes serían entregados a la policía para que no aparecieron muertos en la vía como en efecto aparecieron posteriormente llegan hasta el lugar hombres armados que se llevan a los niños quienes horas más tarde fueron encontrados ya ejecutados sobre la vía que conduce al municipio de El Tarrá norte de Santander se encontraron con impactos de armas de fuego y con un cartel que decía ladrones a la fecha no se ha logrado la identificación de los responsables pero ya tenemos nombre de una de las víctimas hemos enviado una comunicación al fiscal general de Colombia Francisco Barbosa donde solicitamos se han esclarecido los hechos y determinadas las responsabilidades del asesinato de estos dos niños en pantalla también se puede observar la comunicación oficial que hemos entregado al fiscal general de Colombia que está obligado a responder y su silencio obviamente en caso de que sea así expresará claramente la complicidad con este hecho brutal que enluta a hogares venezolanos hemos enviado esa comunicación solicitando obviamente que no solo haya una investigación objetiva independiente e imparcial sino que se determinen las responsabilidades a que haya lugar de quienes cometieron estos lamentables hechos igualmente opinamos como abogados penalistas como activistas de derechos humanos que tan responsables son los autores materiales como el sujeto que prácticamente no solo a cara descubierta sino haciendo apología al delito graba el video y entrega a los niños a la muerte queremos informar que hemos conocido oficialmente que las autoridades del norte de Santander remitieron oficio al SAIME con el fin de obtener la huella de quien ya se identifica como Alexander José Fernández Rodríguez de nacionalidad venezolana podemos aquí observar las huellas dactilares que plenamente identifican al niño con el nombre que acabo de mencionar ¿verdad? y acá también la comunicación que efectivamente revela la identidad que acabo de mencionar del niño asesinado extrajudicialmente y estamos recabando también la información sobre la identidad del adolescente que lamentablemente queda acribillado junto con él pero yo quiero destacar que este no es un hecho aislado no es un hecho excepcional al menos mil novecientos treinta y tres migrantes venezolanos fueron asesinados y otros ochocientos treinta y seis fueron dados por desaparecidos es decir si sumamos los ya identificados como asesinados más los desaparecidos la cifra de manera aterradora puede llegar aproximadamente a los tres mil venezolanos muertos víctimas del odio de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano han impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia esos son delitos y crímenes de lesa humanidad todos los estudiosos de los derechos humanos sabemos que cuando desde el Estado se instiga el exterminio de un grupo humano estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y eso yo lo tipifico así el asesinato masivo de venezolanos en Colombia por parte de autoridades del Estado colombiano o de grupos tercerizados aupados armados y financiados por el Estado colombiano llámese como se llame paramilitares secuelas de lo que fue los grupos de Carlos Castaño denominados convivir en su momento que aupó financió Uribe o disidencias de grupos irregulares que andan amparados también por este tipo de delincuencia criminal y esto el periodo del cual estoy mencionando estos casi 3000 asesinados entre desaparecidos y ejecutados son desde el 2015 al 2020 según ha denunciado la ONG consultoría para los derechos humanos y desplazamientos CODES por su sigla la tasa de homicidio de la población venezolana es 2.8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia estamos hablando de exterminio una política dirigida de exterminar a los venezolanos residentes en Colombia por parte del Estado colombiano y particularmente del uribismo y concretamente de este pseudo gobierno de Iván Duque quiero destacar igualmente que entre enero y agosto del año 2021 o sea es lo que va de este año fueron asesinados en Colombia otros 362 venezolanos calculemos de lo que estamos hablando acá o sea en apenas unos 8 meses el año no ha culminado y han sido asesinados en Colombia 362 venezolanos pero hay algo peor no hay responsables de esas muertes nadie va preso por eso en Colombia no se abre un expediente una investigación y se detiene a los homicidas y así es que dicen en Colombia que son amigos del pueblo venezolano entre comillas que desean la paz de Venezuela que son garantes para la democracia presunta que ellos consideran van a tramitarle a nuestra nación obviamente que esta cifra y esta realidad revela el verdadero rostro de quienes son enemigos del pueblo de Venezuela el estado colombiano ha sido declarado públicamente así enemigos son enemigos del pueblo de Venezuela el odio la envidia la xenofobia infinita quiero destacar igualmente que existe una violencia estructural contra los venezolanos en ese país provocada como ya he dicho ampliamente por el discurso de odio anti venezolano que predomina en las élites políticas y mediáticas yo agregaría la envidia mucha envidia histórica ancestral de esa élite contra Venezuela mucha envidia yo he acuñado una frase que dice la envidia es la madre del odio y del crimen usted primero envidia luego odia y termina propiciando el asesinato de quien fuera y es histórico que la élite oligárquica colombiana más no su pueblo ha envidiado históricamente desde las épocas de Bolívar a la fecha a Venezuela y producto de esa envidia y de ese odio vemos estos resultados dentro de Colombia pero ¿cuántas veces no han propiciado intentos de guerra civil o de guerra mercenaria en la frontera? ¿cuántas veces no han con las bases militares que hay en Colombia no han intentado invadir incursionar contra el territorio venezolano? eso está detallado y documentado según la encuesta Ipsos Colombia es el tercer país más xenófobo en el mundo solo detrás de dos países de Asia repito según la encuesta Ipsos Colombia es el tercer país más xenófobo en el mundo solo detrás de dos países de Asia son realmente revelaciones espeluznantes aterradoras lamentables no se lo merece el pueblo de Colombia a quien conocemos de cerca donde hemos estado y compartido con sus poetas sus escritores sus artistas que son la reserva moral de esa nación no se merece esa élite criminal que la ha desgobernado mientras Colombia recibe grandes cantidades de dinero para supuestamente brindar apoyo a la migración venezolana en ese país los venezolanos son perseguidos maltratados acosados ejecutados extrajudicialmente torturados y desaparecidos por ejemplo un estudio realizado por varias agencias de las Naciones Unidas determinó que a un 69,5% de los venezolanos encuestados en Colombia es decir casi el 70% se les había notificado el desalojo de sus hogares durante la pandemia calculen ustedes durante la pandemia o sea a quien se le ocurre durante la pandemia en plena crisis mundial humanitaria producto de esto venir a intentar desalojar a unas personas que están allí por razones como ya las he explicado por razones totalmente ajenas a la voluntad de ese pueblo pero si productos del bloqueo de las sanciones de la persecución incluso de la propaganda que ha incitado a muchísimos venezolanos a salir de este país para luego ser explotados asesinados en esas naciones que entre comillas se llaman amigas de Venezuela sin embargo yo quiero detallar a contraparte lo siguiente en Venezuela hemos recibido históricamente durante décadas una población colombiana con grandes aumentos en la migración particularmente durante la década de los años 70 por razones económicas y 80 y 90 y la llegada masiva de refugiados en los años 90 por razones de la violencia que se vivía en ese país hasta hoy hasta hoy que aún hasta hoy hasta este día que estamos conversando 12 de octubre del año 2021 se reciben colombianos huyendo para salvar su vida en Venezuela y aquí los hemos recibido con los brazos abiertos estudian trabajan progresan económicamente hacen familia nacen sus hijos en este país crecen se desarrollan progresan forma parte forman parte los colombianos que residen en esta nación de lo que ha sido la reciente historia de Venezuela sin que haya ocurrido acciones como la que en Colombia le hacen a los venezolanos todo lo contrario más bien hemos sido víctimas dentro de Venezuela de bandas armadas organizadas por ciudadanos de nacionalidad colombiana que lamentablemente se han dedicado a la delincuencia organizada al secuestro al asesinato etcétera lamentablemente más bien eso ha ocurrido y es así como Venezuela llegó a recibir aproximadamente a 6 millones de migrantes colombianos una cifra que nadie puede negar entre colombianos de primera y segunda y tercera generación llegan aproximadamente a 6 millones de colombianos y su descendiente a quienes siempre se les trató como iguales Venezuela les proporcionó trabajo educación a sus hijos salud gratuita la posibilidad de progresar de prosperar sin que nunca se hubiese presentado un episodio de xenofobia ni siquiera en momentos de gran tensión entre ambos países todo lo contrario pero esto tiene una razón Colombia está dominada por grupos criminales estos ausriciamientos ocurrieron en un municipio que está totalmente gobernado por bandas criminales carteles del narcotráfico grupos armados y paramilitares el municipio de Tibú es el municipio con más coca sembrada en Colombia 19.334 hectáreas lo que representa el 13% de las hectáreas sembradas en ese país el mayor productor de cocaína en el mundo ¿quién es el mayor productor de cocaína en el mundo? Venezuela no aparece en ese radar lo es Colombia ¿qué se hace o qué se dice al respecto? absolutamente nada porque es el narcotráfico quien decide y manda y organiza y financia las campañas electorales de manera tercerizada en esa nación y decide quién va a ser o no presidente y decide cuál líder emergente va a ser asesinado y los que han quedado vivos de milagro incluso viven amenazados de muerte los grupos criminales se disputan el control de los cultivos ilícitos y las economías ilegales mientras el Estado colombiano brilla por su ausencia y este crimen evidencia una vez más que el Estado colombiano no ejerce control sobre su territorio ni siquiera en las ciudades en los núcleos urbanos por lo tanto como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela exigimos que este caso sea investigado y los responsables sancionados con todo el peso de la ley exigimos que cesen los discursos y las políticas discriminatorias contra los venezolanos por parte de las autoridades colombianas exigimos que el gobierno colombiano tome medidas para proteger la vida de los venezolanos y venezolanas que están siendo asesinados y desaparecidos en ese país exigimos a los organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas al igual que a la comunidad internacional que presionen al gobierno colombiano para que respete los derechos humanos de los migrantes venezolanos y de los líderes sociales que son asesinados a Mar Salva impunemente y diariamente en ese país así que de esta forma pues el Ministerio Público bajo nuestra vocería se pronuncia de manera contundente sobre este repugnante hecho que ha conmocionado la opinión pública y que esperamos los organismos particularmente internacionales que velan por los derechos humanos en buena ley observen estas cifras que hemos mencionado acá particularmente donde el ejemplo de estos dos niños asesinados en Colombia de nacionalidad venezolana forman parte de un número inmenso de casi de 3 mil venezolanos que los últimos 6 años han sido exterminados en Colombia porque ha sido como dije de manera conclusiva y concluyente una política de Estado en Colombia que propicia el crimen de lesa humanidad de exterminar a un grupo humano en este caso de nacionalidad venezolana producto de la xenofobia así es como debemos identificar y calificar este gravísimo delito muchas gracias